Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí gente, ya estamos aquí en Fortnite, donde ya el día de hoy 28 de marzo del 2022 acaba de ser lanzado el nuevo paquete de inicio, paquete ruptura de la computadora central con valor de 4 dólares, recordemos que estos paquetes siempre son un paquete cada temporada y normalmente las skins o los objetos llegan a ser un poco exclusivos, aunque uno que otro paquete lo han sacado en tienda, pero pues ya con un coste normal de pavos, así que aquí tenemos este paquete que de hecho creo que son de los mejores paquetes de inicio que han sacado, entonces por 4 dólares tendríamos 600 pavos para gastar en la tienda libremente, tendríamos el pico que estamos viendo aquí en pantalla, tendríamos el papel para tus objetos de Fortnite, la mochila que es como si fuera como un osito, un zurrito y la personaje que tenemos aquí que se llama Soy, así que ahí lo tendríamos gente, la verdad siempre los paquetes de inicio combinen bastante, bastante bien, tanto para completar por algo que te quieras comprar en tienda o de repente para completar para comprar el pase y de todas maneras solamente estaríamos pagando realmente por esos 4 dólares 500 pavos, así que son 100 pavos de regalo más todos los objetos que vemos en pantalla, realmente eso es lo que sería el coste original, ya que recordemos que la cantidad de 1000 pavos valen siempre, bueno o actualmente 8 dólares, ¿no? entonces lo que nos va costando, de momento un Playstation ya aparece en la tienda de Play, pues ahora sí que normalita, aquí ya lo podemos comprar y una vez que lo adquieras, pues entras a Fortnite y te sale, de momento en el juego como tal, en la tienda todavía no me aparece, así que conforme vayan pasando las horas, se irá actualizando, quiero imaginar, pero de momento el paquete no sale en la tienda directamente de Fortnite, que debería estar aquí abajo precisamente, pero espero que en unas cuantas horas ya aparezca, pero por lo menos en la tienda de Play directamente o en PC o en otras plataformas, desde ahí lo pueden comprar y ya saben, código de creador WhatsApp en su tienda de Fortnite para comprar pavos, este paquete o cualquier cosa, así que dejen un poquito like, suscríbanse al canal, activen la campanita y recuerden seguirnos en las redes sociales, los links en la descripción, así que nos vemos, cuídense y adiós.